Hace mil quinientos años, todos sabían que la Tierra era el centro del universo. Hace quinientos años, todos sabían que la Tierra era plana. Hace quince minutos, tú sabías que sólo había personas en este planeta. Imagina lo que sabrás mañana. ¿Veo? ¡No te preocupes! ¡Malá, mamá! ¡No te preocupes! ¡Malá, mamá! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Otienes! ¡Suscríbete! ¡A ver si yo, sabes que no te preocupes! ¡Ves a los mamá de Pai del Pai! So did you pass it by? Can you help me? I hope I'm happy Oh yeah Thank you I ain't so want to show me I can't see that this guy I can't see that this guy I'm happy Blah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La muerte, viéndote infeliz la muerte, te quiere ver sufrir Te sientes muerto y no quieres vivir Te sientes solo y no quieres salir Hoy ya no importará la muerte, el odio, la desigualdad Hoy ya no importará la muerte, el odio, la desigualdad Hoy ya no importará la muerte, el odio, la desigualdad Ya no estoy solo, déjame ir a mí, me es oscura, con su espíritu. No estoy solo, déjame ir a mí, me es oscura, con su espíritu, con su espíritu. No estoy solo, déjame ir a mí. No estoy solo, déjame ir a mí, me es oscura, con su espíritu. No estoy solo, déjame ir a mí, me es oscura, con su espíritu. No estoy solo, déjame ir a mí, me es oscura. No estoy solo, déjame ir a mí, me es oscura. No, no. La reclusión ya comenzó Focistas del siglo XXI Controla las masas y su reproducción Te alimentan de menos Reducción de la población Con la oportunidad de su parte Psiquiatras inventarán Y al volver para hacerte callar Tras humanas voy a desnutrición Conviven en su mundo de ficción La dinastía ancestral Que infiltra la muerte en la alimentación Por Jesus La historia aún no terminó ¡No! Reducción de la población Democraz, viola, sin suerte Psiquiatra, sin ventana No es la enfermedad para hacer de callar Atecano y desnutrición Viven en su mundo de visión Con santo y suplición Viven en su mundo de la alimentación Viven en su mundo de visión 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 Y con eso alcanza, y con eso basta Y con eso alcanza, y con eso basta Y con eso alcanza, y con eso basta Y con eso basta de afuera, y así lo cantan Siente que existe, y el ángel se viste Y el alegre canto de los pájaros tristes Todas las mañanas Todas las mañanas Todas las mañanas Y el que pasa lista todas las mañanas dice Que a los pájaros sueltos se le ponen ratos Entonces yo pienso Que a los ratos sueltos nos andan los perros A los perros sueltos nos aplastan los autos A los autos sueltos nos llevan los chorros Y a los chorros sueltos Habrá que se pide escuchar Y la vida en el campo de los pájaros tristes Y la vida en el campo de los pájaros ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me alejé de la mesa es mía De amor es ensuyado Para oír de la palabra eterna La convención es un canto Me fuese luego Y me acordó que es un bravo Quien ya está preso Para aconsejar amor ¿De quién te enamoró? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atentados inventados Donde han sido estados Tus torres de origen Tus cimientos detonados Y la conquista espacial Donde termina el terreno Si todos pudieran ver Lo que intentas vender Tus mentiras sin lugar La gracia de la libertad Si la viola son igual Nada es que la viola son igual Dos mentiras sin lugar La gracia de la libertad Si la viola son igual Nada es que la viola son igual Donde han sido y sefi Su amor Número Donde ustedes Un son igual Excito Cons Lower Autotentado financiado Territorios succionados Junto al petróleo robado Donde volvimos siempre ¿Qué ha interpretado Ese avión donde quiero Si todos pudieran ver Lo que intentas vender Voy a estirar sin piedad Acreciendo la vida Si yo no soy igual Nada escapa de tu piel Dos mentiras sin llegar Acreciendo la vida Si yo no soy igual Si yo no soy igual Nada escapa de tu piel Nadie 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 escapa de tu piel YEP actos de depender en el músculo final la energía que hace una acentuada y vuelvo al caja muestran los corres del control vigilante la corrupción se agita por nuestra presencia y muchos justicieros se apretan piedras la estructura elegente se te apalea evoluciona tecnología tecnología negra el pobre envejecido sigue la procesión con silencio sustito de vibración yo no alegro canciones lo prometido en la que estoy pegando y no me perecigo con silencio atrapando desideros a venta por poder de seguro que me harán la bonita pero no estoy vencido a un tiempo en fuerza para dar mi mensaje de resistencia para seguir seguiré o para invitar con mensaje para seguir a él si como no estás en este viaje en este viaje a no a no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!